Nos rendimos ante ti tu voluntad, haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti tu voluntad, haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Amén. Puede tomar su asiento mi hermano. Qué bueno, ¿cuántos vienen de trabajar? ¿Cuántos vienen y se sienten cansados de trabajar? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han sentido el calor del día? Terrible. Hermanos, venimos del congreso de pastores, ahí en Acajutla, en el Decámero. Mire, esto no es nada. Un calor, yo todavía estoy sudando. Y Pastor Adrián, también ustedes andaban por allá, ¿verdad? Y mire qué calor. Pero qué bueno saber, que a pesar de eso, los pastores de todos los tabernáculos, nos congregamos hasta los que han venido de otros países, pastores internacionales. Y ahí estábamos. Qué bueno es sentarse y que lo ministren a uno, porque como pastores, ministramos a la gente. ¿Y quién nos ministra a nosotros? Así que venimos cargados, con las pilas puestas, para seguir ayudándole, ministrando a Dios, para usted, su petición en esta torre de oración. Quiero que usted alabe al Señor y que se vaya a la 602, la cual dice, quiero llenar tu trono de alabanza. Dígaselo de corazón, dígaselo al Señor, dígaselo como que está delante de su presencia. Acompáñenme conmigo, el 602, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Eso es lo que queremos hacer, proclamarte, Señor. Porque Tú eres el Señor de nuestra vida. Queremos darte honor a Ti, Señor. Honor a quien honor merece. Tú eres creador de vidas. Por eso, Señor, en esta tarde, a pesar del cansancio, del trabajo, del calor, queremos darte honor a Ti. 607, damos honor a Ti. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, creador de vidas. Damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Rey de reyes. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a Ti, damos honor a Ti, creador de vidas. Eres Tú, damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú, Señor. Un nombre sin igual. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en este día. Danos, Señor, una buena tarde en Tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buen aplauso para nuestro Señor, a nosotros, Pastor Fernando Salguero. Gracias, Pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amables hermanos, y vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Cuando lo encuentro, me regala un Amén. Muy fácil de encontrar, por supuesto. Leemos entonces la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, gracias por tu palabra, porque definitivamente, Señor, en Ti podemos descansar. En Ti podemos encontrar un alivio, Señor, cuando los problemas llegan. Por lo tanto, te suplicamos, Señor, que esta tarde, animes a aquel que ha venido en situaciones difíciles. Gracias, Padre, porque siempre hay una respuesta cuando te buscamos. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, mi amable hermano. Decía el Pastor Cortés de que venimos del Congreso de Pastores de Cameron, y hemos compartido con más de 400 pastores, incluyendo algunos pastores internacionales, que vinieron por primera vez al país, y unirse a este bonito evento. Y obviamente, pues, venimos un poquito cansados, porque está haciendo un calor horrible, hermanos. Allá es insoportable. Usted sale del espacio donde se están desarrollando las conferencias, se expone al ambiente, es un vapor horrible. Y eso, quiera si o no, pues, genera un poco de cansancio también. Pero eso es cansancio físico. Que con el descanso, obviamente, pues, uno se repone. En la noche uno puede recobrar fuerzas, al siguiente día, pues, amanece un poquito mejor, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de ese cansancio también, que muchas veces nos agobia, o esos problemas que muchas veces nos causan dificultades. Me encanta porque la palabra del Señor dice que en Él podemos descansar. En otras palabras, mi amado hermano, no sé cuál sea su problema esta noche. No sé qué es lo que le está causando estrés. Pero la palabra del Señor esta noche nos anima que en Él podemos descansar. Si usted ha venido cansado, si usted ha venido triste, si usted ha venido agotado, si usted ha venido enfermo, si usted se siente culpable, si usted, mi amado hermano, se siente ignorado, enfermo, qué sé yo, abandonado, amenazado. Yo tengo una noticia. En Jesús esta noche podemos descansar. No importa la situación que le esté generando estrés, hermano, pero eso sí, le voy a pedir algo. Cuando se sienta con algún síntoma de estos, por favor, no vaya a buscar a otro lugar la respuesta. No vaya a buscar al vecino, al familiar, porque muchas veces cometemos el error que cuando nos sentimos o cuando estamos pasando una situación difícil, queremos que la gente se conmiscere de nosotros. Queremos que la gente tenga, tenga, qué sé yo, tristeza de nosotros. Ay, que mire, yo estoy así, tranquilo, hermano. Un día de estos me encontré un amigo y me estaba comentando su problema. Y me decía, mira, fíjate que me fui a vivir aquí por el lado de Apopa y cometí el error de, pues, tener alguna confrontación con una persona por ahí. Por la tarde cuando llegué de trabajar, ya me estaban esperando otros muchachos por ahí en una esquina y me dijeron, mira, vos tuviste problemas con una persona fulano de tal. Te damos 24 horas para que te salgas. Sacar todas tus cositas. No sé cómo vas a hacer, pero no te queremos ver acá en 24 horas. Tuviste que salir, claro, me tuve que salir. Pero mira, Fernando, fíjate que me costó tanto el transporte. No tengo empleo. Y necesito pagar esto y lo otro. Contándome toda la historia. Para no ser el largo, al final, no me lo dijo declaradamente, pero subliminalmente me dijo que necesitaba 50 dólares. Ay, ¿de dónde, hermano? Yo le dije, mira, yo también necesito ahorita. No puedo ayudarte. Lo que él quería es que yo me conmiserara de él. Que yo sintiera lástima de él. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar. Definitivamente no te puedo ayudar. El único que te puede ayudar se llama Jesús. Gloria a Dios. Con esto quiero decir, mi amado hermano, que cuando estemos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, por favor, no busque la conmiseración del ser humano, de su familia, de sus vecinos. No vaya a contarles a ellos sus problemas. Venga a la casa de Dios y a él cuéntele su situación, su necesidad. Y de él, gloria a Dios, vendrá la respuesta. En la Biblia podemos encontrar a hombres y mujeres que no fueron a contarle al vecino cuando estaban pasando situaciones difíciles. Ellos no fueron a buscar al vecino, no fueron a buscar al familiar, sino que buscaron a Jesús y a él le expresaron su necesidad. Por eso esta tarde yo le he titulado a esta pequeña reflexión, cuéntale a Dios tus problemas. Eso lo cuentas a los vecinos, hermano. Los vecinos en vez de ayudarte te van a criticar y van a correr la bola por toda la colonia. Y después la gente te va a ver, ah, ya va el emproblemado. Y otra cosa, ponemos en una situación ridícula a nuestro Señor, porque la gente dice, y es cristiano. Y mirá como Dios lo tiene. No le contemos a las personas, contémoselo a Dios. Quiero que veamos a través de la Biblia algunos personajes, repito, hombres y mujeres, que pasaron situaciones difíciles, pero no fueron al vecino ni al familiar, sino que fueron a la presencia del Señor. En primer lugar encontramos a un rey llamado David. Todos conocemos la historia de David. Cometió un error grande, hermano. Y obviamente ese error le trajo consecuencias. Y un día se le apareció por ahí el profeta y le contó la historia, etcétera, etcétera. Y al final le dijo el profeta, mira, ese hombre eres vos. Eres tú, David. Se puede imaginar cómo se sintió David. Apenado, achicado delante del Señor. Se sintió culpable. No sé cuánto es esta noche, nos sentimos culpables por alguna situación delante del Señor. Pero sabes, si esa es nuestra situación, hermano, vengamos esta noche y pidámosle perdón a Dios. Mira lo que dice Salmos 51. Y de hecho en Salmos 51, David está pidiéndole perdón a Dios por su error. Salmos 51, del versículo 10 al 12. Dice la palabra, ¿lo tiene? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. mi amado hermano, si se siente malo, si nos sentimos mal por algo que hemos hecho, nos sentimos culpables, pidámosle perdón a Dios, hermano. Él no te va a ignorar, no nos va a ignorar. Él lo que ve es un corazón contrito y humillado. Y si usted y yo esta noche venimos con esa buena disposición, con un corazón sincero, mi amado hermano, crea y tenga la seguridad que el perdón de Dios está sobre tu vida y la mía. Y David lo hizo. David se humilló delante del Señor. Él dijo, Señor, perdóname. Todavía le dice, mira David, ¿en manos de quién quieres caer? ¿En manos de tus enemigos o en las manos del Dios? Y David dijo, no, si yo caigo en las manos de mis enemigos me van a terminar. Mejor caigo en las manos de Dios porque en Él siempre voy a encontrar el perdón. David lo sabía. Se sentía culpable por un error. Y más adelante encontramos a otro hombre llamado Pedro. Pedro, mi amado hermano, pidió salvación. Yo no sé cuántos esta noche están acá y todavía no han dado ese paso importante de abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesús como su Salvador personal. Y no sé si has crecido en una familia cristiana. Lo digo por, 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 con conocimiento propio, ¿no? Yo crecí en el Evangelio, más sin embargo, pasaron los años y yo nunca abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Nunca lo confesé. Pero sí crecí con el temor a Dios en mi corazón. Y cuando digo temor no es miedo. No es sinónimo de miedo, sino de respeto hacia Dios. Y yo venía a la iglesia, yo me sentaba en la iglesia y cuando hacían la invitación en algunos momentos tuve la intención pero no me levantaba, no levantaba la mano, pero yo sabía perfectamente que necesitaba la salvación en mi vida. Y Pedro también lo expresó cuando se vio en una situación difícil. Pedro está en Mateo, el versículo que quiero compartir está en Mateo capítulo 14 versículo 30. cuando Pedro empezó a caminar por las aguas también. Dice Mateo 14 30, dice Pero al ver el fuerte viento dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo que dijo Señor Sálvame Mis amables hermanos ¿En quién podemos encontrar la salvación? ¿En quién está la seguridad de nuestra salvación? Está en Jesús y esto lo quiero lo comparto por los amigos que nos acompañan esta noche La salvación mi querido amigo no la vas a encontrar en un almacén de prestigio no la vas a encontrar en cualquier otro lugar en una tienda no, no, no la salvación la vas a encontrar ¿En quién? En el Hijo de Dios llamado Jesús que vino y murió por ti en la Cruz del Calvario Por lo tanto esta noche queremos invitarte al final para que tomes esa decisión de abrir la puerta de tu corazón a Jesús También encontramos otro hombre que estaba en una situación difícil y no fue a buscar al vecino no fue a buscar a los amigos para pedir misericordia y me refiero al publicano eso está en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 13 ahí encontramos la historia de este publicano que pidió misericordia muchas veces las personas se expresan diciendo yo no creo que Dios me perdone por lo que he hecho o por lo que he sido años atrás se sienten tan culpables las personas de errores difíciles o tremendos que han cometido en el pasado y se sienten no merecedoras del perdón y de la misericordia de Dios la misericordia de Dios mi querido hermano y amigo es grande podemos podemos haber cometido el error más grande pero en el siempre hay misericordia y el publicano lo sabía vino delante de Jesús y le pidió misericordia mire lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 13 más el publicano dice estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo se sentía avergonzado como muchos lo sentimos cuando estamos en la presencia del Señor se sentía avergonzado ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador se sentía tan culpable se sentía no merecedor de la gracia de Dios no se sentía merecedor de la misericordia de Dios pero mi amado hermano y amigo repito una vez más podamos tú y yo mire y cada uno de nosotros tiene tiene un pasado y hay cositas de las cuales nos avergonzamos si o no por favor deja eso atrás hermano deja eso atrás porque eso ya lo borró la sangre del cordero y tú tú y yo desde el momento que declaramos con nuestra boca Jesús como nuestro salvador personal venimos a ser hijos de un gran rey gloria a Dios y él nos ha perdonado porque en él hay misericordia y el publicano recibió la misericordia que andaba buscando y anhelando ahora no si has venido esta noche mi amado hermano con algún problema de sanidad o una enfermedad que agobie tu vida tu cuerpo algún familiar no sé en la Biblia encontramos a una mujer cananea que no era ella la del problema sino que era un familiar muy cercano era su hija la que tenía un problema una enfermedad y no fue a buscar al médico no fue a buscar al vecino no no fue a llorar a la unidad de salud no ella fue a buscar al hacedor de milagros ella fue a buscar a Jesús y fue a él a quien le expresó su necesidad no sé cómo has venido esta noche pero quiero motivarte mi amado si ya estamos acá aprovechemos estamos en la presencia del Señor y por favor pidamosle el milagro de sanidad de nuestra vida la mujer pidió sanidad sobre su hija eso está en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 22 Mateo 15 22 y dice la palabra y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de la vid ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio mi amado hermano yo sé que muchas veces y eso ya lo he dicho y lo he compartido cuando nos sentimos enfermos cuando sentimos algún síntoma en nuestro con nuestra salud pues vamos al seguro los que pues tienen seguro o van a una clínica particular o no sé pero el hecho es que vamos y consultamos al médico y que bien yo no digo que está mal está bien es bueno saber que es lo que está pasando en nuestro cuerpo porque está causando ciertas reacciones está bien para poder orar específicamente pero lo que quiero llevarte es a esto no deposite y lo digo con respeto también para nuestros hermanos médicos yo sé que tal vez acá haya algún médico le digo con mucho respeto y cariño obviamente el médico ciertamente dictaminó dio su diagnóstico pero al final y al cabo no son los médicos los que tienen la respuesta también para esa enfermedad muchas veces los médicos dicen no, no hay cura no hay medicina claro que sí hermano claro que hay una salida hay una medicina y esa medicina para esa enfermedad se llama Cristo por lo tanto si has de poner tu confianza en el médico que sea en el médico de médico llamado Jesús y esa mujer lo hizo llevó el caso a Jesús y recibió también su milagro por último hay un ciego llamado Bartimeo que él pidió poder ver él pidió ese privilegio de poder contemplar la naturaleza no era fácil el problema de este ciego pero a lo mejor escuchó de Jesús y dijo esta es mi oportunidad yo voy a ir a buscarlo y yo le voy a decir que quiero ver y mire lo que pasó en Marcos capítulo 10 versículo 51 se encuentra se encuentra la historia de Bartimeo dice respondiendo Jesús le dijo que quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista mis amables hermanos quiero retomar esto y decir lo siguiente quizás tú no estás ciego esa noche como el caso de este de este Bartimeo no estamos ciegos pero muchas veces existe una ceguera espiritual ves tan grande el problema ante tus ojos porque lo estás viendo con una óptica normal y por eso vemos grande el problema que llegamos a pensar no este problema es muy grande yo no voy a salir de esto no esta situación económica es tan grave yo no creo salir en dos cuatro cinco años no esta enfermedad me han dicho que no vemos grande el problema ¿por qué? porque lo estamos viendo con una óptica normal yo quiero motivarte esta noche que dejemos de ver ese problema con una óptica normal y lo empecemos a ver desde una óptica espiritual y cuando tú y yo empecemos a ver con esos ojos espirituales nos vamos a dar cuenta que en ese problema no estamos solos que hay ángeles acampando alrededor de los que tememos a Dios que hay un médico que está a tu lado que hay un abogado que está a tu lado defendiendo tu causa que hay un padre que cuida de aquel hijo que se siente abandonado mi querido hermano y amigo Jesús esta noche está en medio de nosotros y él está escuchando y conoce perfectamente tu necesidad y la mía por favor no vayas a buscar la comiseración de tu vecino o de tu familiar aprovechemos esta noche que el rey de reyes nos acompaña y yo te motivo que esta noche se lo digamos a él padre bendito gracias por esta noche gracias por tu palabra señor gracias por animarnos gracias porque no vamos a buscar la comiseración de ningún ser humano vamos a buscar tu presencia para salir adelante en el nombre de Jesús amén y amén le damos un fortísimo aplauso a nuestro señor nos ponemos en pie mis queridos hermanos vamos a darle a Dios la parte que le corresponde ah mi amado hermano que que hermoso seminario que tuvimos ese día allá en el de Cameron nos hablaron del ADN y motivamos a cada uno de nuestros pastores de las diferentes iglesias y misiones que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y obviamente fuera de nuestro país y se les motivó para que pues seamos o trabajemos de igual manera como lo hacemos acá en la central y gracias a Dios porque muchos lo están haciendo muchos de ellos tienen los mismos ministerios de su iglesia pan y chocolate van a las bartolinas etcétera etcétera y nos encanta eso pero todos esos ministerios funcionan a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas cuando sembramos en buena tierra cada vez que ofrendamos y ofrendamos estamos impulsando para que el reino de los cielos siga creciendo por lo tanto sintámonos orgullosos porque en esa área usted y yo estamos haciendo una buena labor también por lo tanto sientas orgulloso de que su iglesia sigue predicando el evangelio y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por lo tanto vamos a cantarle al Señor lo nuestro tuyo es lo nuestro tuyo es su mano nos lo dio por eso gloria honra y pres te damos oh buen Dios amén gracias Señor por esta hermosa noche gracias por cada uno de mis hermanos gracias por aquellos que van a depositar sus tiempos y sus ofrendas en ese canasto les suplicamos Señor que los puedas bendecir y multiplicar para que lleguen hasta lo último de la tierra a través de tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar su asiento mi querido hermano y con nosotros jóvenes en victoria amén mientras le ofrenda con amor al Rey le vamos a decir que Él vive en nuestro corazón que Él reina en nuestras vidas y que nuestro Dios es sobre todo nuestro amor y que te amamos Señor te vamos a cantar esta preciosa alabanza a lo profundo de nuestro corazón se lo vamos a decir así quien le enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar sólo puede llegar hasta aquí quien le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó yo sé que mi Cristo vive oh yo sé que mi Cristo vive toda su creación declara y mi alma clama yo sé que mi Cristo vive gracias Señor el mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil el cansado y el caído y esas tiernas manos que siempre me sostienen que a la muerte y al infierno conquistó yo sé que mi Cristo vive oh yo sé que mi Cristo vive si lo dice toda su creación declara y mi alma clama yo sé que mi Cristo Él vive mis pecados perdonó Él vive por siempre proclamar oiga que lindo el precio el precio de mi pecado con su vida fue pagado pero Él vive hoy y la tumba vacía está yo sé que mi Cristo vive oh yo sé oh yo sé que mi Cristo vive iglesia toda su creación toda su creación declara y mi alma clama yo sé que mi Cristo yo sé que mi Cristo vive vive yo lo digo usted contesta yo sé que mi Cristo vive una vez más yo sé que mi Cristo vive con el corazón yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive usted contesta yo sé que mi Cristo vive Él vive a Él toda la gloria y toda la honra fuerte esas palmas a nuestro Dios pastor gracias Rafita bueno mis hermanos hemos llegado al tiempo de los testimonios tenemos dos testimonios para ustedes invitamos a nuestra hermana que pase lo que Dios tenga en su corazón adelante el Señor le bendiga hermanos mi nombre es Morena Guadalupe y mi testimonio es de agradecimiento es por oración mi hijo por cuestiones de lo que está pasando el país se fue para Estados Unidos mi esposo lo mandó a traer es duro hermanos yo oré para que mi hijo llegara con bien que Dios me lo cuidaba en todo momento yo siempre oraba aquí el pastor decía que orábamos por imposibles y yo siempre me ponía en oración orábamos en la radio en petición en todo mi hijo era servidor fue duro hermanos pues puso los papeles en petición y Dios le puso ángeles la abogada que le dijo que era imposible para él por ser menor de edad y acababa de llegar pues Dios no se hizo esperar y él me habló mami es imposible pero hay que ponerlos en oración nosotros los poníamos en oración todas las noches vía Skype hacemos altar familiar como familia así que yo le dije yo voy a orar por ti pero tú vas a hacer lo tuyo así que lo pusimos en oración hermanos el señor no se hizo esperar la abogada era cristiana y le dijo que su caso ya estaba resuelto y en un año y medio mi hijo con solo 18 años ya tiene residencia en Estados Unidos así es que esto se lo doy la gloria y la honra sea para Dios y hay que ponerlos en oración hermanos porque la fe mueve montañas y la oración es perfecta y estar constantemente con Dios amén ese es mi testimonio gracias mi hermana Dios le bendiga oración por Skype nunca pase mi hermana la oración tiene poder adelante Dios le bendiga mi testimonio es sobre sanidad y sobre el milagro de mi hijo verdad este el año pasado a mis 33 años quedé embarazada y pasé por muchos problemas y se me hinchaba la mitad de la cara me hicieron exámenes y aparentemente todo estaba normal verdad pero también yo tenía como mal carácter peleaba con todos estaba en una etapa que venía de iglesia me obligaba a mí misma a venir decía no tengo que ir tengo que obligarme mi hijo tiene que desde pequeñito tiene que estar este siguiendo los pasos de Dios verdad entonces este a las 38 semanas me detectaron diabetes gestacional yo no había tenido ninguna dieta absoluta y eso implicaba que mi bebé podía tener algún problema verdad porque yo no me había cuidado yo había comido de todo entonces este la primera ultra que me hicieron el bebé salía como muy grande verdad con mucho peso y eso era un problema para tenerlo y para el bebé también entonces el doctor me dijo este que además de cesárea tenía que estar monitoreando al bebé porque si no se movía podía morir adentro verdad entonces yo dije Dios está tratando conmigo verdad entonces prometí dar mi testimonio aquí y le pedí tanto a Dios porque ya prácticamente lo que me faltaba era muy poco este me hicieron otra ultra el bebé tenía ya el peso normal no o sea como que se habían equivocado ellos dijeron se habían equivocado en la ultra primero que me hicieron pero no yo sé que fue Dios verdad y mi bebé nació bien está bien y yo gracias a Dios también estoy bien amén así es el hombre no quiere creer verdad lo que Dios puede hacer muchas gracias mi hermana bueno falta usted mi hermano falta usted su petición la mía también vamos a empezar a orar por todas estas peticiones la cual usted también ha traído y los que nos han hecho llegar también para que de alguna manera por fe cuantos han traído fe esta noche vuelvo a preguntar cuantos han traído fe esta noche por fe entonces mi hermano vamos a conseguir un milagro vamos a obtener un milagro cuantos están esperando un milagro de Dios ya sea sanidad un milagro financiero un milagro en su hogar un milagro en su matrimonio probablemente usted está pidiendo como lo está pidiendo esta persona esta familia Esquivel Colindres por restauración de hogar y no solamente eso sino por esa petición que está en lo más profundo de su corazón también queremos orar por Janet Velázquez por Mercedes Pérez por salud Janet Velázquez por un trabajo por Adán Vázquez por un aumento de salario por María Cruz Ábalos por sanidad en sus ojos por Jorge Benítez está pidiendo una visa las personas probablemente están acá o están intercediendo por otras así como usted ha venido también nosotros podemos orar por usted por uno de nuestros diáconos Juan Rivera porque se recupere totalmente vamos a poner en oración estas peticiones que traemos estamos esperando algo de Dios y vamos a esperar en Dios pero no es fácil quien dijo que era fácil eso no es así es difícil aunque la mente diga que no aunque no miren nos equivocamos aunque no digan que eso no es posible miren hermano hemos visto y hemos sabido testimonios mientras estábamos allá una mujer dio testimonio este día de que su hija había sanado de leucemia que el Señor la había sanado aquí en esta iglesia por las oraciones también a un hombre sobre los discos que los tenían las vértebras le había quedado así estaba bien ya y cuantas cosas hemos escuchado compañeros nuestros que han sanado algunos hasta de sida no se equivocan está en el mejor lugar aquí es donde Dios puede contestarle su petición y vamos a orar en este momento por todas aquellas personas que han estado esperando un milagro ya sea de sanidad financiero su hogar su matrimonio si usted está esperando en Dios póngase de pie queremos orar por usted y acompáñenme a alabar a Dios en el 593 esperar en ti sabía que es difícil pero no es imposible vamos a cantar mis hermanos esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti siempre ha sido fiel siempre ha sido fiel me ha sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque tardaré tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control tú tienes siempre el control Señor esperamos en ti Señor esperamos un milagro Señor recibimos ese milagro Señor estamos Señor acá delante de ti en el mejor lugar donde más vamos a estar sino aquí pidiéndote a ti clamándote a ti elevando nuestras manos para poderte decir Señor escucha mi oración te ruego que escuches mi petición estoy esperando Señor un milagro un milagro es sanidad en mi cuerpo un milagro Señor financiero estoy en apuro Señor un milagro Señor en mi hogar con mis hijos con mis hijos te pido Señor por mi milagro Señor patrimonial te pido Señor que seas tú Señor obrando a donde más vamos a ir queremos estar cerca de queremos estar cerca de ti queremos seguir confiando Señor no tengo a donde más ir estoy aquí Señor delante de tu presencia para pedirte 594 cerca de ti si decidiera negar mi fe sigue orando por su petición acompáñenos si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él no tengo a donde ir no tengo a donde ir no tengo a donde ir si despreciaré mi corazón la santa gracia que me salvó no tengo a donde no tengo a donde ir convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca cerca de ti yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar cerca de ti Señor cerca de ti Jesús yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar estamos esperando por ese milagro Señor mientras esperamos nos sentimos tristes desanimados agobiados la situación difícil Señor que está pasando a nuestro alrededor en nuestro país nos desespera nos angustia más y más y atrás de ti pero queremos estar Señor cerca de ti esta hora Señor te adoramos te pedimos Señor que seas tú Señor obrando un milagro en nuestra vida en nuestros ojos en nuestra garganta en nuestro corazón en nuestro estómago en nuestra columna vertebral en nuestras articulaciones en nuestra circulación Señor en nuestra migraña en nuestro sistema nervioso Señor te pedimos Señor que seas tú obrando Señor en esta noche te pedimos Señor por ese milagro que a esta noche a esta hora clamamos Señor al Dios todopoderoso aquel que todo lo hace posible y hasta ahora Señor levantamos nuestras manos te decimos Señor te queremos te creemos y te vamos a creer Señor no te vamos a dejar porque tú nos vas a contestar en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar su asiento mi hermano necesitamos fuerzas algunos probablemente necesita cargar baterías como lo hicimos nosotros en estos días necesitamos también cargar necesitamos también tener fuerza entrar en la presencia de Dios y pedirle a Él que sea Él quien nos cargue que sea Él quien nos dé esa fuerza que solo viene de Él ese poder que solo viene de lo alto para poder vivir junto a Él estar en su presencia que nos llene de alegría de gozo a pesar de nuestro problema de nuestra necesidad si usted tiene una necesidad grande como un trabajo el día de hoy póngase de pie si usted quiere un aumento de salario póngase de pie quiere un traslado póngase de pie si usted quiere una provisión económica póngase de pie y pídale a Dios que sea Él que le conteste confiéssele a Él como se siente como decía nuestro Pastor Salguero dígale a Él sus problemas no le diga a sus amigos sus familiares de sus vecinos dígaselo a Él este es el momento en el que usted puede decírselo a Él por cada una de ellas pido Señor por aquel que no tiene un trabajo por aquel que está suplicándote Señor ayúdale Señor en esta semana en estos días para que pueda encontrarse con la persona Señor el lugar indicado que pueda encontrar Señor la salida a sus necesidades pido y oro por ellos Señor a esta hora para que Tú puedas ayudar a aquel que Señor está siendo hostigado en su trabajo por compañeros de trabajo o por su propio jefe te pido Señor que seas Tú Señor buscando un traslado Señor aquellos que necesitan aumento Señor de salario por ellos estamos orando a esta hora Señor gracias te damos Señor porque sabemos que Tú has escuchado nuestro ruego has escuchado nuestra oración podemos interceder por mis hermanos tu pueblo ahora clama y te pide y te está diciendo Señor está derramando tu corazón delante de Ti para recibir de Ti la fuerza el poder y el milagro que te estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos a esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén puede tomar su asiento mis hermanos y antes de retirarnos queremos cerrar por aquellas personas por aquel amigo por aquellas personas que nunca han invitado a Jesús en su corazón a que sea Dios el verdadero Dios amo y Señor de sus vidas si usted está acá y quiere recibir a Jesús como su Salvador personal acompáñeme en oración simplemente ore conmigo en esta forma Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste por mis pecados en la cruz que resucitaste al tercer día Señor soy pecado me arrepiento perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar en el nombre de Jesús Amén y Amén si usted ha orado conmigo levante su mano ahí donde está hay consejeros que se van a acercar a usted para entregarle un regalo para entregarle un regalo si usted ha orado conmigo levante su mano ahí donde está queremos entregarle un regalo a usted para que usted pueda entender lo que ha pasado en su vida habrá alguien que hizo esta oración conmigo en esta noche levante su mano ahí donde está para entregarle este precioso regalo de lo que es también la salvación y un recuerdo de su iglesia mis hermanos vamos a despedirnos en oración y vamos a orar por estos tres canastos estas tres peticiones que usted mismo escribió usted mismo escribió con su puño letra y cree que Dios es capaz de hacerla Padre te agradecemos Señor te agradecemos por esta noche te agradecemos Señor por lo lindo que ha sido Señor hemos sentido tu presencia en este lugar nos vamos a casa Señor mas sin antes pedirte Señor por mi la petición que hemos puesto en estos canastos seguimos orando por ella Señor te pedimos Señor que seas tu Señor dándonos una respuesta a cada una de estas peticiones la dejamos delante de ti Señor en tus manos para que a tu debido tiempo seas tu Señor en tu tiempo obrando a nuestro favor te lo suplicamos en el nombre de Jesús porque no te dejaremos hasta que tú nos bendigas denle un fuerte aplauso al Señor bendiciones a todos mis hermanos